Televisa presenta Televisa presenta Televisa presenta Hola, te tengo una sorpresa Amiga, ¿ya viste cómo se nos quedan viendo estos chavos? Sí, pero son de prepa, son más grandes que nosotras ¿Y? Ahí está lo interesante Quiere decir que ya no somos niñas porque les gustamos a los de prepa ¿A poco no están bien guapos? Sí, mucho Pero, ¿sabes? Odio este uniforme, está horrible Yo sé, yo también lo odio Deberían de dejarnos venir con nuestra ropa La verdad nos veríamos más bonitas ¿Verdad que sí? Yo me vendría todos los días de mi espalda Para que ellos me vieran Ve, ya se van Y todo por este maldito uniforme Nos llega hasta abajo de las rodillas Si tan solo nos llegara un poquito más arriba, otra cosa sería Pero no, lo odio Sí, neta, yo también lo odio Oye, ¿pero qué me ibas a decir? Me dejaste con la duda Ayer que fue al centro comercial con mi mamá Compré estos dos dijes ¿Quieres verlos? Sí Guau, están hermosos ¿Verdad que sí? Doris y Danae Ya, amiga, me encantan Así nos vamos a parecer más La vez que luego creen que somos gemelas Sí, qué tontos, ¿no? Pónmelo Sí Guau, neta, están súper bonitos ¿Verdad que sí? Sí A ver Listo A ver Sí, tú ves súper bonito A ver, cuéntate Ya te pongo el tuyo Mientras que eres lindo Ese pollito a la hawaiana Me quedó de rechupete Sí, mamá Me encanta el pollo a la hawaiana Pero más como lo haces tú, ¿eh? De niña te acuerdas que me chupaba los dedos Y no dejaba nada ¿Y sabes qué? Es Ay, este olor Me hace recordar a mi niñez Sí Niñez que viviste muy feliz Ah, sí Eso sí No tengo nada que reprochar Nada de que quejarme Pero es que eran otros tiempos Que a los de ahora, ¿no? No sé No había tecnología No nos pasábamos todo el día metidos ahí en los celulares como hacen los chavos Y no solo los chavos, hija Porque ya hasta los de tu edad y hasta los de mi edad se adaptaron a los nuevos tiempos Solo tú y yo estamos fuera de ellos Y todo por seguir aferradas a un pasado sin tecnología Y la tecnología es lo de ahora O te pones para la foto o no existes, mi vida Hola, ya llegué Hola Hola, pequeñita Pequísimo ¿Qué hacían de comer? Sí, sí Pollito a la hawaiana No Sí Oye, mi preferido A vos, tú sí que me consientes Oye, a mí también Hola, hola, familia También Aproveché mi hora de comida para venir a verlas un ratito Y además comer con ustedes Qué bueno Huele delicioso ¿Qué prepararon? Ay, mi abue hizo pollo la hawaiana Ay, con razón ¿Qué te dije? ¿No te lo había visto? No, pues no, abue Me lo acaba de regalar mi mejor amiga Doris A ver, a verlo Oye, está hermoso, ¿eh? Mucho más Doris compró dos Uno se lo quedó ella y pues el otro es para mí Muy bien La verdad es que Doris es mi mejor amiga Es como la hermana que siempre quise tener Es como mi gemela, ¿saben? Además, amo ser su mejor amiga Doris es... es perfecta A ver, a ver Tú también eres perfecta Eres noble, eres amorosa Eres perfecta Ay, los amo Oye, pero ya tengo mucha hambre Como que ya... Ah, ah, ah Señorita, vayas a lavar las manos Caballero No comparto tanto esa emoción Por su mejor amiga No es bueno que quiera tanto a una amiga Tanto como si fueran hermanas Hasta gemelas Hasta gemelas dice que son... Ma, todas tenemos mejores amigas en la vida Más en la secundaria Sí Pero siento que mi nieta idealiza demasiado a esa amistad Y no está bien Cuando su amiga le falle, le va a doler mucho Cuando vea que su mejor amiga, su casi gemela Comete errores como cualquier otro Ya lo verás Ay, mamá Vamos por el arroz ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Déjenme la mochila ¿Pero qué vas a hacer? Me voy a subir tanto de la falda para llamar la atención A ver si por fin ya tengo novio y que sea más grande Ya se van Mira, ahí está la cejuda Vamos a molestarla Sí, vamos Hola, cejuda Hola Por favor, no me vayas a molestar de nuevo Ay, mi azotador Nunca voy a dejar de molestarte Porque eres quien me hace los días Frida Chango Frida Chango No, espérate que todavía no acabo, ¿eh? No tienes piojos en la ceja Porque de verdad, qué asco Aquí se ven, hay una selva Ay, pobrecita No, ya, perdóname ¿Sabes qué te debería mejor? Volver a nacer ¿Por qué no naces otra vez? Ya, déjame Ya, por favor, ya no me digas de cosas Voy a dejar de decirte cosas hasta que yo quiera, ¿ok? Ay, pobrecita No te escapes del zoológico otra vez, ¿va? Por favor Qué fea ceja Me das asco Mucho asco Qué horrible estás Vete nada más en un espejo, por favor, ¿sí? De verdad que tienes ahí una ceja O sea, una ceja Una cejota, ¿qué? Una cejota Es un azotador Pobrecita Ya no llores Quiere llorar Ay, no No te escapes Porque, ¿a dónde vas? Ya se escapó otra vez del circo Mira, no vas De verdad no sé de dónde se te ocurren tantas cosas que le dices Pero, ¿sabes? Cuando le haces llorar Pues, no sé Como que me siento mal Y ya no se me hace tan divertido Puedes que te siga divirtiendo, ¿no? ¿O quieres que me burle de ti? No, no O sea, además no lo harías Porque somos mejores amigas Como hermanas Casi gemelas Bueno, sí Eso sí Bueno, voy al baño Te dejo tu mochila Aquí Bueno, ahorita vengo ¡No te tardes! No Amanda ¿Qué quieres, Amanda? ¿Vienes a seguir burlándote de mí? No, es que yo no te digo nada No Pero te ríes de todas las cosas que me dice Doris Y eso te hace tan culpable como a ella Es que lo que te dice es bien chistoso Ya ni te debería de preocupar Mejor ríete de todo lo que te dice Qué fácil, ¿no? Como de quien se burla no es de ti Pero a mí me duele y me hace sentir mal ¿Nos odias a Doris y a mí? No Porque en realidad me gustaría ser su amiga ¿De verdad? Sí Me gustaría que fueran mis amigas Mis mejores amigas ¿Quieres ser mi amiga? No sé Es que Doris es la que toma las decisiones Pero a mí me gustaría mucho ser tu amiga Ahí está Por favor convence a Doris Para que seamos amigas Le voy a decir Pero ya no llores, ¿va? Ya llegué Como que te tardaste mucho, ¿no crees? Sí, un poco Es que me encontré en el baño con Amanda Y, ¿sabes? Me dijo que quiere ser nuestra amiga ¿Qué dices? No Porque no me interesa como amiga Solamente la quiero para burlarme de ella todos los días Así que no Olvídalo Esa no va a ser mi amiga Aunque, pensándolo bien Tal vez le pueda dar una oportunidad a la tarada de Amanda ¿Sí? Sí, tal vez Danae, agarra mi mochila Voy con la cejuda Vete al salón, ¿sí? Ella espérame Sí, Doris Hola Ya no me molestes, por favor, ya no Ay, no vengo a eso Vengo a otra cosa Me dijo Danae Que quiere ser nuestra amiga ¿Es cierto? Sí, sí, es cierto Si quiero ser su amiga No, su mejor amiga Sí Pero para ser nuestra mejor amiga Tienes que hacer méritos Y te tengo que poner a prueba Para ver si puedo confiar en ti ¿Estás dispuesta? Sí, estoy dispuesta Dime qué tengo que hacer y lo hago Te lo juro que lo hago Sí, yo sé que sí Mira Tú eres la única que está cerca de la maestra de inglés Así que quiero que le robes un USB Ay, no, pídeme otra cosa, por favor Porque en esa USB la maestra guarda los exámenes Los que nos va a poner Pues sí Justo por eso la quiero Así que quiero que te salgas al baño con ella Y yo te estaré esperando con mi laptop Para poder copiar todos los archivos Ay, no Pero ¿cómo se la voy a robar? Te aconsejo que mejor seamos amigas Porque como enemiga soy muy mala Y te seguiré acusando todavía peor Así que tú decides ¿No? Dori Espera Sí lo voy a hacer Porque sí quiero que seamos amigas Es mejor tenerte como amiga que como enemiga ¿No? ¿Qué sí? Sí le voy a robar tu USB Sí lo voy a hacer Amanda ¿La traes? Sí Muy bien hecho Dámela Que me la des Ya, dámela Gracias Ay, pero apúrate No me vaya a cachar la mía ¿Sí me esperas? Gracias Aquí está Muy bien Listo ¿Ya somos amigas? Ah, sí Sí, amigas Y como amiga Te aconsejo que te vayas corriendo rápido al salón No te vaya a cachar la mía Es que no robaste su USB Así Gracias, amiga Bye Bye Ay, Amanda Amanda, qué bueno que llegas No encuentro mi USB por ningún lado ¿No viste dónde la puse? Ay, no, maestra Pero si quiere ahorita le ayudo a buscarla Por favor No la encuentro Ay, mire La encontré Estaba tirada en el piso Ay, qué tonta soy Fíjense en qué momento se me cayó Termina con la traducción, por favor Y niños Ya es hora de entregar los ejercicios Esos son los apuntes que la tarada de Amanda me dio para el examen de mañana Están súper completos Así es Pues apréntelos Porque de seguro viene el examen Estaba tirada en el piso Y niños En la práctica Estaba tirada de la tarada de Amanda me dio para el examen Así es ila Y niña En la práctica Estaba tirada en el piso Estaba tirada en el piso Estaba tirada en el piso No te sampen No te希望 Y Francisco, hubieron tres dieces. De Amanda no me sorprende. Pero, ¿de ti, Doris? ¿Y de ti, Danaer? Les pido que me esperen al terminar la clase. Necesito hablar con las dos. ¡Silencio! Tranquilos, no los van a dejar sin comer. Hey, hey, hey. ¿A dónde van ustedes dos? No me creo esa calificación. Un día cerrado. Contestaron todas las preguntas perfectamente. Nunca habían pasado de siete ninguna de las dos. Es que sí estudiamos, maestra. Voy a investigar cómo copiar. Mis, ¿de verdad que estudiamos? Amanda nos dio una guía a Doris y a mí para que estudiáramos muchísimo. Se lo juro que estudiamos. Muy bien. Mañana hablaré con Amanda. Ya se pueden ir. Hola, Amanda. Doris. ¿Qué haces aquí? Estaba pasando por aquí y quise venirte a ver, amiga. Tú no eres mi amiga. Me engañaste. Escúchame bien. A mí si lo hice, está haciendo preguntas. Y tú no vas a decirla. ¿Y si digo qué? No, dámela. ¿Tu perrita? No, no, déjala. No la lastimes, por favor, dámela. Si no quieres que nada le pase, te callas. No la mato. No, déjala, por favor, dámela. Adiós, hijudita. No. 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 ¡Gracias! Que la misa lo hice a crequedor y si yo copiamos, porque sacamos 10 en el examen que nos hizo. Tranquila, chiquita. No, ma, es que estoy muy nerviosa. ¿Qué tal que la maestra me reprueba? No te puede reprobar, o sí. Hija, ¿copiaste? No sé. Bueno, no. Te lo juro que no copié por esta, te lo juro que no. Además, estudié muchísimo. Mi 10 es legal, ma, te lo juro. Pues yo te creo, y eso es lo que cuenta. Que no copiaste, que sí estudiaste. Yo te creo, hija. Tú nunca me has mentido. Te creo. Ven, vamos para que desayunes, te vayas al colegio. Si llegas a tener un problema con la maestra de inglés, me avisas y yo voy a hablar con ella, ¿sí? Sí. La irreverencia de copiar un examen. Amorita una penalización ejemplar. We are waiting. The irreverence of copying in examen deserves a exemplary. En esta frase utilicé elementos que en el examen respondiste perfectamente. No entiendo por qué ahora la leíste tan mal. The irreverence of copying an examen deserves an exemplary penalty. Así de simple. Tienes dos puntos menos en la calificación final. ¿Por qué? O sea, no me puede bajar dos puntos. Yo no te bajé dos puntos. Te los bajaste tú solita al no responder algo que en el examen contestaste a la perfección. Sit down. Amanda, al final de la clase te quedas, por favor, porque necesito hablar contigo. Pobre. Si abres la boca. Ya sabes cómo me las pagaría. Amanda, ¿es cierto que tú les diste una guía de estudio a Doris y Danae? Sí, 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 se los di. Dime qué tengo que hacer y lo hago. Te lo juro que lo hago. Quiero que le robes un MSD. Un día antes del examen, mientras hacías una traducción en mi tableta, me pediste permiso para ir al baño. Cuando regresaste, yo tenía perdida mi USB. Ay, mire, la encontré. Estaba tirada en el piso. Ay, qué tonta soy. No me fijé en qué momento se me cayó. ¿Lo recuerdas? Sí, sí, mi... Tú te llevaste esa USB para darle las respuestas a Doris y Danae del examen, ¿cierto? No, no. No, maestra. ¿Estás segura? Sí, se lo juro. Está bien. Te creo. Te puedes ir. Tú no eres tan mala como Doris. Por favor, te lo suplico. Te lo ruego. Regríseme a mi perrita, a mi Lolita. Si regresemos a tu perrita, es que neta no sé de qué me hablas. Ya, por favor, no te hagas la que no sabe. Yo no le dije nada a la misa Eloisa, de que ustedes tenían las respuestas del examen. ¿Nosotras teníamos las respuestas y las preguntas completas del examen? Sí, por eso las dos sacaron diez. Y yo no le dije nada a la misa. Yo ya cumplí. Doris no está cumpliendo su parte. No me quiere regresar a mi Lolita. ¿Neta no era una guía de estudio? No, era el examen completo. Doris y yo le robamos el examen a la misa de su USB. Por eso sacaron diez. Con razón, eran las mismas preguntas y las respuestas que yo estudié en la guía. Que ahora sé que no era una guía. Con razón estuvo tan fácil el examen. De verdad, no te preocupes. No sé cómo le voy a hacer, pero le voy a decir a Doris que te regrese tu perrita. Muchas gracias. Hice sufrir a la cejuda esa. No sabes cómo me encanta hacerla llorar. Decirle de cosas. Nita te pasas. Pobre Amanda. ¿Pobre? Si te ríes de todo lo que le digo, hasta me las aplaudes. Sí, pero una cosa es burlarse de ella, ponerle apodos. Y otra muy diferente es robarle a su perrita. Ay, no se lo voy a robar. Solo le dije eso para lastimarla. Sí, cómo no. Y también me tienes que explicar eso de que lo que nos dio era el examen completo, y no una guía de estudio. Ya lo sabes. Pues sí, no estoy de acuerdo. De verdad, o sea, hicimos trampa en el examen. O me dejas a Lola para regresársela, o vas a ver. ¿Me estás amenazando? Que no se te olvide quién soy. Y que la que manda aquí soy yo. Y no me veas así. No, espérate. El animalito no tiene la culpa. Además, Amanda hizo lo que le pediste. No dijo nada. Por favor, regresale a Lola. Está bien. Llévate al perro. Yo ya saqué mi 10 en inglés. Era lo que quería. Agradeceme que tú también sacaste 10. Porque nunca en tu horrible vida imaginaste sacarte 10. Y eso, deme. Gracias a mí. Pensé que te había perdido, mi niña. Muchas gracias, Anae. Tú sí eres buena. Muchas gracias. Sin nada. Creo que copié en el examen y ni me di cuenta. ¿Cómo que copiaste? Yo siempre pensé que lo que Amanda nos había dado a Doris y a mí era la guía de estudio. Pero resultó que era el examen. Doris obligó a Amanda a robarle la USB a la maestra. Donde ella tenía la información de las clases, los trabajos y el examen que nos aplicó. Así como me lo cuentas, pues sí, eso se llama hacer trampa, copiar el examen, aunque hayas estudiado. Pero ¿sabes qué? Que te sientas mal y que estés consciente de que hicieron trampa, esa es la diferencia contigo y tus amigadores. Tú sí sabes la diferencia entre lo que está bien y lo que está mal. Ese es mi mejor regalo en el día de las madres, hija. Así que gracias por tu honestidad. Ya no llores, ya no llores, pequeñita. Ya, mamá, sí, no venga. Te amo, mamá. Y yo te amo también. Eres mi única hija, por lo tanto eres lo más importante en mi vida. Yo sé que con la ayuda de la Virgen de Guadalupe vas a hacer lo correcto. Haz lo que tu corazón, tu racionamiento, tus principios, tu honestidad te indiquen, hija. Pero siempre trata de hacer lo correcto, siempre lo correcto. Bueno, ya, ya pasó. Tu abuelita y yo estamos haciendo un pastel de chongos zamoranos con leche quemada, con cajeta para celebrar nuestro Día de las Madres. Así que, ándale, ayúdanos. Espera, mamá, solo me lavo la cara y ya va. Va, pero me vas a dar un abrazo. Sí. Te vamos a esperar, ¿eh? Nada de llorar, mi amor, ya no te preocupes, todo estará bien. Si no bajas en cinco minutos, regreso por ti. Sí, mamá, te prometo que voy. Y creo en tus palabras, hija. Te espero abajo. ¿Vamos? ¿Te acuerdas? Pues claro, mamá. ¿Cómo se me va a olvidar? Mira, pareces payasita. No, 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 no te lo quites, se ve muy bien. ¿Ah, sí? Aquí también se va a ver muy bien, payasita. Muy bien, muy bonito. ¿Qué les pasa? Parecen payasitas las dos. No, es maquillaje. Está bien, se masa. ¿Y esa rosa? Está hermosa. Ah, pues, para ti. Te regalo por el Día de las Madres. Oh, y muchas gracias, está hermosísima. Bueno, ¿y qué, para mí no hubo rosa? Ay. Es que más, solo tenía una. Y además se la di a la mamá de las dos. Y yo se la voy a regalar a la madre de todos nosotros, a nuestra Virgen de Guadalupe. Se la voy a poner a la Virgen que está en tu cuarto. ¿Puedo hablar con usted? Sí, claro. Y eso es toda la verdad. Doris y yo hicimos trampa en el examen, por eso sacamos diez. Me siento tan orgullosa de ti. Hiciste lo correcto, hija. Yo también me siento muy orgullosa de ti. Esa niñita, la tal Doris, la que según era tu hermana gemela, te he de confesar que no me caía nada bien. Mi sexto sentido me decía que a esa niñita le gustan los problemas. A veces hay cosas que no se deben de hacer, como eso de copiar en un examen. Has de saber, hija mía, que cuando uno ya trabaja, ahí es en donde vienen los catorrazos. Ahí sí, no hay manera de copiar. Estudiar y copiando te va a volver una mala estudiante y también una pésima profesionista. por lo que te pregunto eso. ¿Quieres ser para tu vida? ¿Te gustaría eso para tu carrera? Nadie es gemelo de nadie. Si no nacen en la misma bolsa maternal, no son gemelos, son copias. Y eso es lo que tú hacías con esa niña, ser su copia. ¿Eso es lo que quieres para tu vida? ¿No ser original? No, abuelo. Yo quiero ser yo. Pues es que no era lo que estabas haciendo, ¿o sí? Tienen razón. Me visto, me peino y me porto como ella. Pero se los juro que no me daba cuenta. No me di cuenta de que manipuló a Amanda para que robara la USB de la maestra. Se la robó. Muy bien dicho. Así inician los delincuentes, robando pequeñas cosas. Y después se les hace fácil y siguen robando. Robar una USB para sacarse un 10 no es lo correcto. Voy a tener que hacer otro examen. La maestra me dio la oportunidad por decir la verdad. Muy bien. Pues, ¿sabes una cosa, hija? Vas a estudiar para ese examen y lo vas a pasar. Sí. Eso estoy seguro. Tú eres capaz de muchas cosas. Solo es que te las creas, ¿eh? Yo sé que vas a pasar ese examen. Yo lo sé. Bueno, ya. Por favor, ya, ayúdenme. Porque es que en serio eso no entiendo. Claro que sí, mi amor. A ver, ¿qué no entiendes? Está muy fácil. A ver, primero es este. Luego, ¿cómo lo pasó? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Me alegra tu esfuerzo, Danae. Pero a ti, Doris, no solamente te voy a reprobar, sino que voy a citar a tus papás para que vengan mañana a verme, porque vas a quedar expulsada de la escuela definitivamente. No, usted no puede. No soy yo. La directora ya está enterada de toda la situación, del robo de mi USB. Fue ella quien me pidió que les hiciera a las dos este examen. Ya sé que obligaste a Amanda a que robara mi memoria y no conforme le robaste a su perrita para presionarla, para obligarla a que cayera. Ahora, hay cosas que no se deben de hacer, Doris. Ya te puedes retirar a tu casa. Aprovecho. Ya te puedes ir, Danae. Felicidades. Mejor me voy yo sola. Te traicionaste, ¿verdad? No. Te traicionaste tú sola por mala onda y por acosar y volear a los demás. Dames, te dije que tú no te lo mereces y ahorita mismo vas a saber cómo soy de enemiga. No te vuelvas a meter conmigo, porque si antes éramos queridas amigas, ahora somos queridas enemigas y como enemigas soy muy mala. Me rompiste la nariz. Mi mano. Creo que me rompí mi mano. Escúchame muy bien. No te tengo miedo. Tú y yo ya no somos amigas. Eres mi querida enemiga. Y si te volvías a meter conmigo, con Amanda o con quien sea, te voy a partir la cara. ¿Y esta niña que no llega? Sí, es muy tarde. Se está enfriando la comida. Hija, qué bueno que llegas. Te estamos. ¿Qué pasa? ¿Qué tienes ahí? ¿Qué pasa? Mi mamá, creo que me rompí el dedo. ¿Eso por qué, hija? ¿Qué pasó? No, pues es que le pegué un puñetazo a Doris porque me dio una cachetada. Les dije que esa amistad iba a terminar muy mal, pero no pensé que tan mal. Es que llegaron a los golpes. No, no, no pensé. ¿Qué hacen? Hay que llevarlo al hospital. Vamos. Sí, sí, sí. Vamos, vamos, vamos. Con cuidado. Mamá, quédate aquí. Te voy avisando cualquier cosa. Sí, sí, sí. Vamos, vamos. Ay, Dios mío. Ay, hija, qué bonita te ves con eso. A ver cuándo nos vuelves a dar un susto, ¿eh? Bueno, pero hizo bien en defenderse, amor. Sí, pero a golpes no es manera de resolver las cosas. ¡Mamá! Mamá, ya llegamos del hospital. Y tu nieta tiene un dedo roto. Qué bueno que ya llegaron. Hola, Danae. Amanda, ¿qué haces aquí? Tu abuela me contó lo que pasó y decidí venir. Y pues ya estando aquí decidimos hacerte un pastel. Para cuando regresaras del hospital. Qué rico, es de chocolate. Eh, niña. ¿Cómo? ¿Te duele mucho? Sí, pero créeme, le dolió más la cara a Doris. Si yo me rompí el dedo, seguro que ya se rompió la nariz. Gracias por decir la verdad y por salvar a mi Lolita. ¿Quieres ser mi amiga? Sí, sí quiero. Muy bien. ¿Sabes? Hacer lo correcto me hizo sentir muy bien. Hija, me siento tan orgullosa de ti que hayas dicho la verdad. Pero no de que te hayas agarrado a golpes, ¿eh? Oye, yo también estoy muy orgulloso de ti. Hasta del golpe que le diste a tu amiga. Jesús. Pa, ya no es mi amiga. Pues sí. Todos nos sentimos orgullosas por algo. Yo me siento orgullosa de mi nieta. Y del pastel de chocolate que hicimos. Ay, sí, nos quedó riquísimo. Y también del atole de cajeta que he preparado. El atole, el atole, voy por él. Ven, 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 ven. Espera, te quiero mucho. Pues muy bien, pero ¿y nosotros no? Ay, yo sé, te quiero mucho, mamá, papá. Ya, muy bien. Ya, muy bien. Idealizar malas amistades. Ser provocadora de bullying no está cool. Si no eres buena estudiante, puedes hacerlo esforzándote en la materia que no entiendes. Si sacas un 7 de calificación, es tu 7. Pero si te esfuerzas un poco más, puede ser un 9 o un 10. Y vas a ser tu 10. No es cool hacer daño a los demás. El mejor regalo que nos pueden dar nuestros hijos es que engrandezcan sus valores humanos y que hagan lo correcto. Para que nunca más estén cerca de una querida enemiga. En el cielo, una hermosa mañana, en el cielo, una hermosa mañana. La Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana bajo este peñal. Buen viejito, la Virgen le dijo, buen viejito, la Virgen le dijo. Este cerro el hijo. No. 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 Gracias por ver el video.